La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel y nunca desarmará a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que tú estés pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando y por la fe no va a oscurecer, el día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desarmará a un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que tú estés pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer Y por la fe no va a oscurecer, el día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y tú vas a triunfar La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y tú vas a triunfar Amén Gloria Amén Gracias por ver el video 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 Bendita 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 hermanos con la banda Y dice Santiago Un momentito Y fue un video Y fue un video Y fue un tremendo milagro Y fue un video 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 Y por ver el video Y un video Y fue un video Y fue un video Y no había una gota de agua Y eso es terrible Porque la hermana no podía lavar ropa Porque no se podían bañar No se podían nada Lo poquito que había era solo para la comida o para lo esencial, ¿verdad? Qué terrible que es la sequía. Pero Elías no oró por ocho meses de sequía, sino tres años y seis meses con un cielo cerrado. Y todo esto fue una señal para el pueblo de Dios, para que ellos también entendieran que el que tiene el dominio sobre el cielo y la tierra es nuestro Dios. Pero algo que tenemos que entender y quisiera que todos los hermanos que están en esta mañana pongamos nuestro corazón en esta palabra, mayormente los jóvenes, los próximos obreros, los próximos misioneros, las próximas misioneras, las próximas compañeras en el ministerio que puedan tener bien en claro lo que queremos hablar en esta mañana. Primeramente que la autoridad que Dios le da a sus siervos y que Dios es el Dios omnipotente, que significa que todo lo puede, pero que Él no se va a mover a menos que nosotros desde aquí empecemos a clamar, a orar, a movilizarnos en la búsqueda de Dios para que Dios empiece a orar. Sabemos que dice que la fe mueve la mano de Dios, amén. Y el texto que acababa de leer, hermano Iván, el párrafo del anterior texto, del número cuatro, como dice, el último. La oración, la última parte del número, perdón, no, del número cuatro, del número dieciséis, perdón. Ah, a ver. Estaba confundiéndome con el capítulo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Lo repetimos? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Puede. Puede mucho. E inmediatamente el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre igual a nosotros. ¿Ven? Dígalo igual a mí. Igual. Porque a veces miramos a Dios, ay, qué tremendo, siervo de Dios, qué cosa impresionante. Pero Dios dice que era igual a usted, igual a mí. Y cuando nos miramos decimos, a mí que soy el más bajo, el que menos fe tengo, yo soy el más incrédulo, yo soy la que menos merece. Sin embargo, de todas maneras, la Biblia es verdad y real y era igual a nosotros. Pero hizo algo que yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros podamos, aleluya, entenderlo. Elías era igual, tenía las mismas pasiones. ¿Amén? Sabe que las pasiones están en nuestro interior como las ganas de casarse. No dice que tuvo esposa, era soltero, pero él también tuvo ganas de casarse. ¿Y cuál será? Uy, qué lindas chicas que llegaron, ¿de dónde serán? Y las chicas también, el corazón, y se ponen nerviosas y claro, que no está mal. Ya dijo el pastor que nos casamos nosotros dos muy jóvenes. Pero no a todos, no a todos Dios le da, a algunos le da la soltería, como al apóstol Pablo, a otros le da que se casen de más grande, a otros le da de más jóvenes. Lo que hay que pedir es la voluntad de Dios. Pero yo no voy a hablar del noviazgo en esta mañana porque sería otro tema. Si alguna vez nos piden, haremos alguna, junto con el pastor, algún retiro donde podremos hablar específicamente el tema del noviazgo. Hoy estamos hablando de otra cosa. Hermanos, quiere decir que tenía las mismas pasiones, él tenía sueño, le gustaba dormir, tenía hambre, le encantaba, bueno, los fideos con boloñesa como anoche, si es que había, gloria a Dios. Pero hizo algo, hay idea para no decir, pero oró fervientemente. Y en esta mañana quería ponerlo en el título, oró fervientemente. A este pequeño, digamos, mini estudio de la palabra del Señor, orar fervientemente. Lo que produce grandes milagros, grandes milagros. Y ya sea que usted, que está aquí en esta mañana, sea llamado por Dios a ocupar un lugar dentro de su ciudad, de su barrio, de su iglesia, o que alguna vez Dios lo llame a la obra misionera al interior del país, al exterior, no lo sabemos. Usted entienda que cuando nos encontramos absolutamente sin ninguna salida, la única salida es la oración, porque es el contacto con Dios. Cuando éramos niños e íbamos a la reunión de jóvenes, porque alguna vez también fui joven como ustedes, nos enseñaban nuestros maestros que el diablo sabe poner todas las barreras, las paredes alrededor nuestro, pero nunca sabe o nunca puede colocar el techo, porque allí es donde nosotros tenemos una comunión directa con el Padre. Amén, no es como otras religiones que para acercarse a Dios hay que pasar por este, por este, por este, no, no, no. Nosotros vamos directamente a la palabra, aleluya, hermanos, que el único mediador entre Dios y los hombres se llama... ¡Jesús Cristo! Amén. Y que tenemos una plena entrada. Ahora, yo digo esto no solamente porque la Biblia lo diga, porque bien decía mi esposo, yo no tuve seminarios ni todo eso, pero tuve el seminario de la vida. Nos hemos encontrado en situaciones sin salida. Y ahí es donde dije, voy a probar a Dios. Aunque desde mi niñez conocí el Evangelio, no porque uno nazca en el Evangelio es un evangélico, no. De la misma manera que si un gato nace en un garage, no es un automóvil. Para que, aleluya, conocer de verdad a Dios, hace mucha más falta o el camino es diferente, aleluya, a simplemente haber nacido aquí. Amén. Y quizás en esta mañana haya mucha gente que durante años estuvo en el Evangelio, pero va como que lo arrastran, lo llevan. Y bueno, esta será la religión verdadera, pero no conocen de verdad a Dios. Entonces Dios permite situaciones en que nos encontremos sin salida para que levantemos la mirada para arriba y sepamos que allá arriba hay un Dios que no necesita que le repitamos nada, que simplemente con hablarle, Él nos va a escuchar. Dígame. Dígame. Y usted sabe que orar, ¿qué es orar? Sonó despacio. ¿Qué es orar? Hablar por Dios. Amén. Orar es hablar. A veces las religiones nos han enseñado a hacerlo así, 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 así. Pero Dios es más simple que la religión que han inventado los hombres. Aleluya. Es papá e hijo. ¿No es cierto? Yo tuve 11 hijos y no necesitaba que me haga todo un montón de cosas para decirme, mamá, quiero una taza de leche. Con decirme, mamá, quiero una taza de leche, ya lo entendí. Empieza, santa madre, ¿no es cierto? Elga, Leonor Narváez, yo, usted que nació, ton, 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 ton. Pero, ¿qué querés? Quiero una taza de leche. Bueno, pedímelo. Así de simple. Gloria a Dios. Ahora, hay algo que tenemos que entender en esta aleluya. Dice que Elías oró fervientemente. Y me quiero detener en ese punto de fervientemente porque justamente me dice mi esposo que estaba escribiendo, claro, porque pensaba quizás me den una oportunidad para conversar con ustedes. Y digo, Señor, dame una palabra. Y vino esta palabra. Oró fervientemente. ¿Y sabe qué es la palabra, alguna de las definiciones de la palabra ferviente? Ferviente significa fervor, entusiasmo, admiración. Fervientemente es que tiene celo, que tiene ardor. Es como cuando hierve, ¿vio? Usted nunca puso una olla a hervir. Usted agarra el agua fría, lo pone en la olla en la hornalla. Y cuando el agua está fría y tibia, está quietita. Pero cuando empieza a tomar fuego, ¿usted vio hervir un agua tranquila? ¡No! Y si no la atendés ahí, va a saltar para afuera, se va a evaporar, se va a ir a cualquier lado, porque no puede estar quieta. ¡Aleluya! Por eso pedimos disculpas a alguna persona que nunca haya estado en este tipo de reuniones. No, pero yo estoy acostumbrado a que todo... Claro, porque está muerto, está frío, está congelado. Pero cuando desciende el fuego, ¿cuál fuego? La gloria es para Él. El fuego del Espíritu Santo que usted está sintiendo en esta mañana va a hacer que hierva. Pero no en la carne, sino en el Espíritu. Pero es muy probable que usted pueda estar lleno de la gloria, hirviendo, y al lado hay alguno que está distraído, que está contando las maderitas del techo, que está pensando, ay, ¿a qué hora termina si me voy a jugar allá afuera? Pero hay un buen grupo que dice, ¡yo quiero arder! Y sabe que Elías ardió tanto en el Espíritu que se evaporó, porque subió al cielo, el vapor sube para arriba, subió al cielo en caballos y carruajes de fuego. ¿Cuánto conocen la historia? Le invitamos a leer el libro de Segunda de Reyes, ahora no, le invitamos a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, 2, y usted va a ver cómo Elías ni siquiera murió acá. Estuvo tan lleno del Espíritu de Dios que se fue para el cielo como el vapor y el agua, cuando ya siente tanto empieza a desaparecer de aquí para formar parte allá de la estratosfera. ¡Gloria a Dios! Hermanos, entonces, fervor significa estar agitado, estar activado y encendido, todo eso en el Espíritu, no en la carne. No queremos gente acá activada en la carne, ni agitada en la carne. No, si la carne está activada, los ojos están llenos de pecado. Y si la carne está agitada, entonces está muy preocupada. No, estamos hablando de un fervor que viene por el Espíritu de Dios, por el calor que el Espíritu Santo enciende en nosotros, que es muy diferente a la actividad de la carne. Y cuando hablo de carne, si bien tiene que ver, esto es el cuerpo, los hermanos que nos escuchan predicar siempre saben esta verdad, pero hay otros que no. Aleluya, cuando hablamos de carne, no hablamos solo del cuerpo, porque si la Biblia dice que tenemos que morir a la carne, entonces, matame. No, la carne tiene que ver con los deseos del cuerpo que vienen a través de los cinco sentidos que tenemos, el oído, los ojos, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Verdad? Aleluya. La unión de todos estos elementos que componen el cuerpo con, aleluya, la voluntad del alma, que es la segunda entidad con la cual fuimos creados. Aleluya. Entonces, eso se llama carne. La Biblia también lo llama, aleluya, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja mujer. A ver, esa es la carne. Aleluya. Hermanos, porque no solamente habla del cuerpo. Amén. Espero ser clara en esta mañana con lo que estoy enseñando. Hermanos, entonces, el fervor tiene que ser en el espíritu. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo número 5, verso número 18. 5, 18 del libro de Efesios. No se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Amén. Escucha un poquito. No se embriagueis con vino. No se emborrachen. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu santo. Es una orden dada por el apóstol. Cuando una persona está embriagada, está borracha, hace cosas que normalmente no lo haría cuando está en sus cinco sentidos cabales. Amén. Por ejemplo, yo jamás he probado el vino, ni me interesa, y nunca estuve borracha. Pero he visto gente borracha. Que de pronto era un hombre bien bueno, mansito, que no se metía con nadie, calladito, tímido. De pronto se emborrachó. ¿Y qué le pasó? Se salió de sus cabales, y ahora es el asme reír de la fiesta. Ahora le tira piropo a las mujeres. Ahora está malo, es peleador, es pegador. Y después cuando se le pasa el efecto del vino, no puede creer cuando le cuentan todas las barbaridades que hizo. ¿Verdad? Y las esposas dicen, ojalá nunca se emborrache, porque se vuelve violento, se vuelve mujeriego, se vuelve inútil, se vuelve perezoso, y tantas cosas. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos del alcohol y pierde, aleluya, todo lo que tiene que ver con su mente natural y con su cabalidad. Ahora Dios dice, en su palabra, no se embriaguen con vino, pero sí llenen zen del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me lleno del Espíritu Santo, en algún sentido seré parecida al borracho que se llena de vino, que pierde la vergüenza, pierde la timidez, es intrépido, es violento si se quieren, el borracho. Pero nosotros en el buen sentido de la palabra, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a hacer cosas antinaturales, como Elías. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando para que Dios cierre el cielo. Estás loco. A ver, razoná. Primero es una locura lo que estás pidiendo. Nunca se escuchó que nadie cerrara los cielos. El daño, no importa. Yo creo que el que está allá arriba, sentado, mi padre, puede cerrar los cielos a través de mi oración. Dígame. Aleluya. Entonces, ahí es donde ocurren los milagros. Con gente que realmente se llena del Espíritu Santo, no para hacer y cometer locuras como el ebrio, el borracho, sino para ejecutar cosas antinaturales naturales o sobrenaturales en esta tierra. Como la sanidad de los milagros. Impresionante. Yo pudiera contarles, no sé, desde que tengo su razón, milagros, tras milagros, tras milagros, maravillas, cosas sobrenaturales. Pero yo estoy para predicarle más que nada la palabra. Hermanos, entonces, por ahí escuchamos, no es que yo soy así. Pero hermana, alabadio, este, no me sale. ¿Eh? Porque no tiene el Espíritu. Aleluya. Cuando uno está ferviente, porque usted se va a ver, ¿y por qué canta? Por las sombras de Pedro. Está bien que no vamos a salir a bailar acá, ni a saltar, pero, ¿por qué no? Aleluya. Se sanaban los enfermos. Entonces, este no tiene ganas de nada. Por las sombras de Pedro. Se sanaban los enfermos. ¿Cuántos creen que se sanan los enfermos? Y a rayasoma, y a soja y a va. No podemos hacer nada con una juventud seca, muerta. Aleluya. Allí depresiva. Aleluya. Incapaz de creerle a Dios. Porque hace un tiempo atrás, en algún lugar, acudíamos a una gran reunión, y de pronto veíamos todo el ministerio de la iglesia, y veíamos a alguno alabando con fuerza, y al lado del otro, nada. Aleluya. Y alguien le acerca y dice, ¿y usted por qué no alababa? Es que es mi carácter. Mire, pregúntele al borracho por su carácter. Y pregúntele a un hombre lleno de fuego, del poder del Señor por su carácter. Dirá, soy una nueva persona, soy una nueva vida, aleluya, tengo nueva vida, soy distinta, soy diferente, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Dígame. Oración significa hablar con Dios. Bueno, Lía, usted sabe, hizo llover del fuego del cielo, todo, pero nos ponemos del lado de la oración ferviente. Quiero decirle que la oración ferviente es una oración enérgica. Si bien sabemos que no siempre estamos allí, y si usted pudiera, hágalo, pero a veces, más cuando estamos viejitos como nosotros, a veces nos cansamos, pero ahí nos dormimos. Pero usted que tiene fuerza, ¿eh? Yo con algunos que salen a correr, a caminar, dos y tres horas, póngalo a orar. ¿Eh? No le ponen el mismo fervor. Hay algunos albañiles que trabajan, que los vi estos días, ¡oh! como revocan, ponen esto, cortan cerámica, y a orar. Y nada, ¿qué le pasó? Se quedó afónico. No tiene fervor, no tiene ganas. Y así, hermano, enlarga la lista, ¿eh? la señorita que hace, que sale a correr, que no está mal correr. Cuántas ganas, y cuando tiene que orar, sé, y la mamá, que no ora, y bueno, y el papá que no ora, y el pastor que no ora, y la esposa del pastor que no ora, tragedia. No hay mayor tragedia para una iglesia, que tener, aleluya, dirigentes carnales que no oran, y aleluya, que están muertos espiritualmente. Porque conducirá al rebaño, a la muerte. Porque el rebaño observará la conducta de los que van adelante, y serán exactamente igual. Querrán disfrazarlo, querrán esto, pero tarde o temprano, aparece la realidad. Entonces, cuánta responsabilidad del líder juvenil de la maestra escuela dominical. Aleluya, yo recibí la visitación del Espíritu Santo cuando tenía ocho años de edad. Fui llena del Espíritu Santo. Pero yo tenía una maestra que no paraba, que era mi mamá, ¿no? De explicarnos sobre el Espíritu Santo, y yo lo llegué a anhelar. Así que lo pedí a la mañana, a la tarde y a la noche. Como me dijeron, pedilo, porque a mí me dice, aleluya, pedida a Jehová, lluvia en la estación tardía. Aleluya. Y dice, esperen la promesa del Padre, esto no es un cuento, está en la realidad. ¿Qué está hablando? Es tal cual. Y tenía ocho años. Así que cuando dijeron, ¿quién quiere, ser bautizado? No me quedé jugando, correteando en la vereda, por allá, comiendo por el fondo de la iglesia, no. Acá. Un día, hasta que llegó un día, que me llenó. ¿Entiende? Pero si a usted nunca le hablan que hay un espíritu, si a usted nadie nunca le explica, ¿cómo usted creerá si nadie se lo dice? Aleluya. Si nadie le abre las sagradas escrituras, para que usted entienda que hay un poder sobrenatural. Aleluya. Dígaselo a los niños, porque ese poder me ha ayudado durante toda mi vida. Hoy ya tengo 57 años y me ha acompañado en peligros, en enfermedades, en momentos terribles, como decía mi esposo, cuando uno de nuestros hijos se fue con el Señor, el Espíritu Santo. Los hermanos saben. Yo decía, Señor, ¿qué haré cuando entre en aquel templo y vea el cajón de Micaela adelante? Me desmayaré, caeré, no sé lo que haré. Todos me agarraban del brazo, pero cuando pisé el umbral de la puerta de la iglesia, allá vi el cajón blanco, mi alma te alaba y te adora. ¡Aleluya! 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 ¡Hermano! Sentí un poder que me llenó de acá acá abajo. ¡Aleluya! ¡Dene gloria! Y entré y ya no entraba yo, entraba el Espíritu Santo. Y empecé, y tengo la voz bien fuerte, ¿qué hacen llorando? ¡Alaben y bendigan el nombre del Señor! Y toda la iglesia esperaba, ¿qué va a hacer Elga? que tiene diabetes, ¿qué pasa esto? Se va a caer, pero el Espíritu Santo viene en el momento preciso. ¡Aleluya! Otra de las oportunidades cuando pude sentir claramente que el Espíritu me envolvió, me envolvió fue cuando viajábamos con mi esposo y Ángel al Chaco para unos cultos de gloria, ¡Aleluya! Y cuando vamos, llegamos a la provincia del Chaco, ya era amaneciendo, cuando suena el celular de mi esposo y le dice, eran como las ocho o nueve de la mañana, ¡Aleluya! y le dice Iván, que es nuestro hijo que está acá, este, del corazón, pero que lo queremos, el Señor lo sabe, ¡Aleluya! Tuve un accidente en la mano, cuando lo miro a Alfredo y a él se le transformó la cara, yo dije, algo grave pasó, no le quería preguntar y él le empezó a Alfredo, pero ¿cuánto? pero ¿cuánto? y se ve que le explicaban la magnitud del accidente, hermanos, no le puedo explicar, cuando nos enteramos y todo lo demás y estar a más de mil kilómetros y no poder hacer nada y llegué a casa y Alfredo me dice, yo llego y me vuelvo a Buenos Aires, me vuelvo pues yo tengo que estar con él, entonces, me dejó sola en el Chaco con Ángel, él era jovencito, todavía era más jovencito y dice el pastor, bueno, hermana Helga, las reuniones quedan a cargo suyo, imagínense, me sentía que me faltaba la cabeza, claro, porque no estaba Alfredo, ¿qué voy a hacer yo sola ahí? Hermanos, lloré todo ese día y cuando me senté en el púlpito, usted sabe que el tentador, el enemigo te avasalla, ¿qué vas a predicar? Mirá lo que te pasó ahora y ahora ¿qué vas a hacer? Y ahora cuando hables con la mamá de Iván y ahora ¿y por qué? Y tanto, ¿no es cierto? Cuando dice el pastor de pronto se me pasó el culto, dice, la hermana Helga tiene la palabra, me paré acá, dijo, me desmayo acá, en ese momento de arriba abajo. ¡Aleluya! ¡A la unción del Espíritu Santo! ¡Y a Roba y a la Soma! ¡Puede levantar la mano y alabar el nombre del Señor! ¡Aleluya! 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 Entonces, uno al ser lleno del Espíritu Santo, todo lo ves diferente. ¿Qué hace esta señora? ¿Está feliz y le pasó semejante cosa? Claro, porque es antinatural. ¡Bendito Jesús! Es sobrenatural. Hermanos, anoté aquí, tenga mucho cuidado con los mensajes que debilitan la fe en el poder de la oración. Tenga mucho cuidado cuando usted escucha mensajes, quizás, o a través de la internet, del celular, o de quien fuera, que, hermano, no, pero yo soy así, pero no es tan así, no, sí, Dios está, pero no hace falta esto, no hace falta orar, no hace falta aclamar, no hace falta el ayuno, ¡Aleluya! Tenga mucho cuidado con la voz del diablo, joven. Allí al fondo el Espíritu Santo habla. Cuidado con creerle al diablo que te diga no hace falta orar, no hace falta meterse la oración, te va a arrastrar fuera. Un joven que oraba cada mañana que está aquí y yo lo escuchaba orar y cada mañana que lo escuchaba orar yo sentía el poder de Dios hace meses que ya no ora. Le creyó el diablo que más hay que es lo mismo orar que no orar. Dios lo reprenda en esta mañana. porque te estás alejando del fuego y cuántos jóvenes predicaban y ya no predican. Es que está mal hermana que esto no está mal lo que está mal es haber dejado la comunión con Dios. ¿Cuánto entienden en esta mañana? Aleluya tenga mucho cuidado con estos modernos predicadores hoy no oré nada y cuando menos oro más tengo mentira del diablo no es así tenga cuidado con la señorita que dice yo canto y la gloria desciende no oro mucho pero Dios me respalda no le crea Aleluya puede ser que Dios lo respalde por su gracia y misericordia y porque Dios quiere tocar las almas pero tú te vas a perder uno de estos mensajes es cuando nos quieren hacer creer que todo lo que sucede es irrevocable que no se puede hacer nada con nada ¿me entiende? Aleluya que todo está determinado hermanos hace muchos años esto ya estuvo determinado desde la creación del universo ¿para qué te vas a poner a orar Elías? para que no llueva si ya está determinado que va a llover las hermanitas cantaban de Josué se me caían las lágrimas claro que sí porque dice el día estaba declinando y Josué estaba peleando contra los ejércitos allá y todo el ejército y se venía a la noche Josué sabía que si se oscurecía perdían la guerra ¿y qué hago? y ya está determinado ya está ¿lo ha pensado? y sí es así la vida es así no se puede cambiar nada mentira del diablo mentira del diablo Cristo puede dígame Cristo puede dígame entonces estos modernos predicadores no, no está todo bien está todo predeterminado Si Dios, no hermano, vamos a jugarnos por un Dios que puede hacer milagros, escuche y la Biblia claramente dice que Josué se para y que dice, sol detente en Gabaot y tu luna en el valle de Ajalón. Viene la profesora de ciencias y dice, a ver Josué, estás equivocado, porque la que gira es la tierra y el sol está siempre parado en el mismo lugar, estás orando al revés. No me importa, yo digo que se detenga el sol y que se detenga el sol. ¡Aleluya! 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 Claro, porque fíjese, el evangelista, el gran evangelista, ya le decía, yo creo, porque algunos dicen, no, en realidad a Jonás no lo tragó la ballena, le ponen todas las incredulidades y todos los argumentos humanos que son mentiras. Es imposible que haya estado tres días en el vientre, por la ciencia, ¿no? Y el evangelista dice, yo creo que el pez se tragó a Jonás, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, lo creo igual. ¡Dígame! Entonces, si a mí viene alguien y me dice, no, la Biblia está equivocada, porque no es el sol que gira. Josué Oro, al revés, tendría que haber dicho que se pare el globo terráqueo. ¡Mire, la Biblia dice que el sol se detuvo y yo lo creo! ¡Aleluya! 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 Que el Espíritu de Dios le infunda fe en esta mañana. ¡Que el poder del Espíritu Santo le infunda fe! ¡Que le infunda intrepidez! ¡Que le infunda valor para creerle a Dios! Al Dios que cambia las circunstancias, al Dios que transforma vida, al Dios que hace que, aleluya, el valle de huesos secos se transforme en un ejército viviente. ¡Aleluya! La oración hace que sucedan cosas magníficas. Vamos a mirar Éxodo 32, verso 9 al 14. La Biblia está llena de héroes de fe, de hombres que se atrevieron a creerle a Dios y a pedir cosas que hasta parecieran descabelladas. Hay una petición de Moisés, creo que es 32, 9 al 14. Si lo anoté bien, hermano Iván, cuando Moisés le pide a Dios que quería ver su rostro. ¡Léalo, léalo! Bueno, leemos desde el 9. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¡Oh Jehová, por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte! ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Verdad? Vuelvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Quería leer la parte donde Moisés le dice, el capítulo 33 es. 33. Está muy bien lo que ha leído el hermano, pero más específicamente buscamos el capítulo 33. Verso 2 y 3. 12 y 3. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. A ver, vamos a leer también en el mismo capítulo el verso número 14. A ver. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No, en realidad vamos a leer el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En estos versículos, hermanos, que acaba de leer nuestro hermano, después del problema, después del asunto del becerro de oro, cuando aquel pueblo en vez de adorar al Dios verdadero empezó a adorar un becerro, el becerro del hijo de la vaca, ¿verdad? Para que usted entienda y hermanos, todo estaba mal, todo estaba mal, hubo mucha muerte, hubo mucho pecado, hubo incesto, fornicación, adulterio, idolatría, de todo. Y Moisés ahora tiene delante de un pueblo totalmente patas para arriba, podíamos decir. Entonces dice el Señor, ayúdame, yo quiero que tu presencia vaya, porque Dios dijo yo con este pueblo así en desorden no voy a ir. Entonces él le ruega, Señor, yo quiero que tú vayas y tú, Señor, yo quiero que me muestres tu camino. Qué lindo que es pedirle a Dios después de haber pasado por estos momentos en que todo queda pata para arriba. Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad. Justo estos días el Señor traía en la oración, bueno, personal que uno tiene, que en Jeremías dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. No te dice que andes en las sendas antiguas, sino que preguntes por el camino, por el buen camino. Hay que seguir el único camino que es Cristo. Pero preguntar por las sendas antiguas. Es muy bueno escuchar a los predicadores que nos antecedieron. Y hoy que tenemos acceso a internet y hasta en el celular usted puede ver, qué sé yo, del 1500, del 1300. Predicadores que alguien lee su sermón y obviamente no es la voz de ellos. Pero, ¿cómo predicaba? ¿Qué doctrina tenían? Preguntando en la senda antigua, no que eso sea lo perfecto, porque el único perfecto es el camino. En la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Imposible. Nadie puede ver mi rostro y quede con vida. Pero yo quiero verlo. Pero bueno, insistió en una locura aparente. Y Dios le dijo, bueno, yo te voy a meter en el hueco de una montaña. Que dice que todavía están allí en tierras bíblicas. Hay como un hueco en el monte de Sinaí. Entonces, Moisés se metió ahí. Dios le puso la mano en la cara, para que no lo vea. Pasó el Señor. Y cuando se iba para allá, Moisés le vio la espalda. Qué tremendo. Y nosotros no hemos visto, pero ni un ángel, ni la punta del ala de un ángel. Pero no lo hemos visto porque tampoco lo pedimos. Porque ellos están aquí en esta mañana. Ahora, no quiero con esto que salgan con la disparatada que vive un ángel. No, con esto, con lo otro. Usted sabe que vieron cualquier cosa. No, cuando realmente una visión es de Dios, el Espíritu la confirma. Y la unción nos va a guiar a lo verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer Romano 12, 11 y Deuteronomio capítulo 6, verso 5. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Esto es lo que requiere. No perezosos. Póngale gana a la obra de Dios. Póngale entusiasmo. Póngale fervor. Esto es lo que Dios requiere. Alabado sea Dios. El diablo batalla mucho contra la gente que le pone ganas a los cultos, a la reunión. Hay que predicar. Viene arrastrando los pies. Hay que cantar. ¿Quién, yo? ¿No está preparado para cantar usted? ¿No está preparado para predicar? ¿No está para hacerlo de la mejor manera? ¿Ya? Aleluya. Hay gente que son muy buenos en sus oficios. Y los felicitamos. Así debe ser. Pero, ¿y para Dios? Todo mal. Todo a última hora. Todo desprolijo. Aleluya. Y no me venga con que no tuvo seminario. Porque el mejor seminario es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repitámoslo todo. Amarás. Al Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque el hombre es tripartito. Espíritu, alma y cuerpo, lo que están viendo. Con todo tu corazón, con el espíritu. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Hace pesas usted, hermanito, para tener el músculo? ¿Por qué no hace pesas en la rodilla? Usted sabe que la oración, por ahí nuestra, claro, a mi iglesia tomaron todo el modelo mío. Porque yo, como pasé por una crisis de enfermedad, que los hermanos saben, no tenía fuerza en los codos ni en los brazos. Pero eso no me impedía orar. Es un proceso que pasé. Entonces, yo busco dos o tres sillas como para estar un tiempo. Dos, tres, cuatro horas. Más o menos como para sobrevivir, ¿verdad? Delante de Dios. Sin salir al baño. Sin irse afuera. Sin desconcentrarse. Llora el nieto. Bueno, ahora son nietos. Llora mi hijo, el bebé, el otro. No, no, no. Yo no puedo porque yo ya me metí con Dios. ¿A ver? Mamá, mamá. Mamá no existe. Mamá está delante de Dios. Abuela, pasa nieto gateando por acá. Pues, siga gateando. Yo estoy hablando con Dios. Cuando termine, los voy a atender. Estamos hablando de los periodos que tenemos para hablar con Dios. Hay oraciones que son más cortitas. Estamos hablando. Entonces, la intención era hincarse sin tener nada de qué sostenerse. Pero hoy buscamos todo el confort. Y el diablo sabe que cuanto más confortable, más roncamos. Aleluya. Y qué linda es la oración unida a ferviente. No hay barrera que Dios nos rompa. ¿Cuántos creen que hoy vamos a estar en la plaza sin lluvia? Amalo con todo tu corazón, a Dios. Con toda el alma y con toda la fuerza. Escuche, no tengo mucho tiempo. Pero en esto se resume todo el evangelio. En amar a Dios. Desde mi espíritu. Si yo amo a Dios, de verdad, en mi espíritu. No voy a cometer adulterio espiritual nunca. Porque lo amo. ¿Me entiende? De la misma manera que un esposo o un cónyuge. Que ama a su cónyuge. Nunca le sería infiel porque lo ama. ¿O no? Cuando yo amo a Dios. No le sería infiel. Con una película. ¿Eh? ¿Se fueron? No le sería infiel. Llegando a cualquier horario al culto. No le sería infiel. O almas adulteras. No sabéis. Que la amistad con el mundo. Es enemistad con Dios. Díganme. Y decía nuestro pastor Candido Samudio. Si el mundo se peina para la. Para este lado. Para la izquierda. Nosotros los evangélicos nos peinamos para la derecha. Si el mundo se rapa. Yo me dejo a Dios. Si el mundo se deja la melena. En los varones. Usted se corta normal. ¿Cuánto dicen amén? Si el mundo ahora la moda es la barba. Pues los hermanos andan con la hojita de afeitar. Van para afeitarse. Ay. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es que Spurgeon. Y no sé quién. Pues váyase con su Spurgeon. Usted no tiene que amar al mundo. Bueno. Yo veía a mi suegro. El papá de mi esposo. Un ritual. Cada mañana. Él usaba la otra. La que era con la chile. Los jóvenes. ¿Eso de qué año es? No. No es tan viejo. Y hacía toda una ceremonia. La brocha. Los viejos no acordamos. Y se hacía una respuma así. Y él me dejaba que lo observaba. Yo era muy jovencita cuando me casé. Yo lo observaba. Y siempre silbando. Y alabando a Dios. Ahora. ¿Qué va a alabar a Dios? Pero no alaban. Y como dijo. Veníamos escuchando. Veníamos escuchando un mensaje con mi esposo. Y dice. No escucha a esos predicadores que no oran. Dice. Van a predicar a los seminarios. Y no doblan la rodilla. Ni siquiera para buscar la chancleta bajo la cama. Cuando se levantan. ¡Ay! No escucha a estos cantantes. Que ni siquiera doblan la rodilla. Ante el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. ¡Ey! ¿Qué tenés? Parálisis en la mano. Que no te puede afeitar. ¡Oh, bendito Jesús! ¿No ve que Susan es un abandono? Hoy no hay culto. Por eso no me afeito. ¿Cómo que usted no tiene culto diariamente? ¿Cuál es su abandono y su dejadez? Porque usted tiene un ejemplo. Ahí está el pastor. ¿Eh? Bien afeitadito. Bien vestidito. Gloria a Dios. Hágalo. O usted va al trabajo todo desfachatado. Todo desordenado. Como cualquier mundano. Mire mi dedo. No. Usted es un hijo de Dios. A ver si el presidente Fernández aparece mañana. Todo barbudo. No. Lo que pasa es que no tenía ganas. No. Es un mandatario. Tiene una dignidad. Y nosotros, embajadores del reino. Cuán indignos somos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Los encerró en prisiones eternas. Libro de Judas. Para el día del gran juicio. Tú tienes una dignidad. Hermana. Hermano. Las religiones no cambian su forma de vestir, de andar. ¿Y por qué el evangélico se mezcla con el mundo? ¿Por qué es tan adúltera usted, hermano? ¿Usted, hermana, por qué es tan adúltera? Sí, reconozcalo en esta mañana. ¿Cuánto ama el mundo? Yo creo que si mañana, si mañana la esposa de la Fabiola aparece con una orquídea acá arriba, al otro día todas las mujeres de Argentina tendrán una orquídea en la cabeza. Porque todos copian el mundo. Nunca el de la Biblia, sí lo del mundo. Mi mamá me decía que una vez, mi mamá, que ya murió hace años, en los años 54, 58, todas las mujeres andaban con rodete porque Evita andaba con rodete. No porque la Biblia lo diga, sino porque Evita. Entonces, como mi mamá tenía poco pelo, como yo, entonces habían unos rellenos. Entonces, vos ibas y comprabas una pelota peluda, perdón. Aleluya. Una cosa así, un relleno. Entonces, lo envolvía con mi pelo y entraba al coro de la iglesia con un rodete que me salía desde acá hasta acá abajo. ¡Uh! ¿Qué le pasó a la hermana Helga? De pronto, le creció el cabello, ¿no? Era un relleno. Y mi mamá dijo, si todas las del coro la usan, ¿por qué yo no? Este es el problema. Este es el problema. Que nadie mira la línea correcta, sino que miran lo que hace el otro. Y si el otro no hace y no muere, yo hago lo mismo. Ella se lo compró el viernes. El día domingo, el día, para usarlo el coro del día domingo. El día viernes a la noche, entró en enfermedad. La fiebre le subió. Mis hermanos, si me escuchan, saben que esto es verdad. Aleluya. Una fiebre que volaba. No se pudo levantar de la cama. Y ahí le dijo, Señor. Ya el domingo por la mañana creía que partía, porque estaba muy grave. ¿Qué pasa conmigo? Dijo, háblame, porque Dios habla. Dios habla. Y tuvo un sueño. Que venía un ángel y le dice, tenés que irte con tu Dios. Sí, dice, acá te traje el vestido. Y le da un vestido blanco, porque allá no entran cosas negras, ¿eh? Ni grises, ni negras. Allá entra vestidura blanca y resplandeciente. Vestidura blanca y resplandeciente. Vestidura. Y se vistió un vestido tipo de novia, blanco, resluciente. Y dice que, ella le dice al ángel, espere, porque yo compré para el domingo una, algo que tengo guardadito ahí, en la mesa de luz. Sí, hágalo, porque Dios nunca te va a prohibir. El Evangelio no es prohibición. De esto quiero hablar si me da el tiempo. Es amor. Aleluya. Es hacerlo con amor. Fue, le trajo el relleno. Y cuando hace así para ponerlo, eso se derrite. Y le mancha toda la vestidura. Y le dices, no puedo usar esto, ¿no? Porque allá no podés entrar con rellenos. Allá no podés entrar con este pecado. Allá tenés que entrar tal cual sos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero que me muestres tu gloria. Bueno, vas a ver mi espalda. ¿Cuántos se animan a pedirle a Dios cosas? No locuras. Pero por lo menos que las sillas de ruedas queden vacías. Yo lo he visto por cientos. ¿Cuántos le van a decir, Señor, quiero que abra los oídos de los sordos? No quiero ver más a mi hermano con audífono. ¿Cuántos creen que él desata la lengua de los mudos? ¡Oh, que el Espíritu implante la fe! Porque aquí en esta mañana hay jóvenes que lo anhelan, pero se cansaron de pedir. Se cansaron de pedir. Y el diablo le dice, no, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Si nació sordo, va a terminar sordo. ¡No! Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, hermano. ¡Aleluya! Entonces, ahora te enseñan a pedir plata, cero kilómetros. Ahí sí. Y el diablo te lo va a dar. No le importa con tal de robarte tu alma. Pero acá vamos a pedir la voluntad de Dios. Anoté algunas cositas más importantes. La oración debe hacerse con alegría. Ponga alegría al costadito de su nota allí. Con alegría. No sirve de nada si no tiene gozo. Y el diablo, a mí me lo hizo cientos de veces. Si no lo reprendo. ¿Vos vas al ayuno? Vamos en la camioneta con la familia. El que puede buscar para recostarse y dormir, aprovechar aunque sea una milésima de segundo para decirle al Señor, estoy cansada, Señor. ¿O no? Y Dios dice, para otra actividad. ¿Van a hacerse un análisis? ¿A qué hora hay que estar en la cola? A las cinco. Paradita fresca como una lechuga. Dígale que va al ayuno. Y ahí está el papá. Hijo, al ayuno. Hijo, vamos. ¿Qué? ¿Al ayuno? ¿Eh? No. No es por mí, es por usted. Sienta vergüenza en esta mañana. Sientamos vergüenza de nuestro servicio a Dios. Lo hago por obediencia. Dios reprenda al diablo. Lo hago por obediencia a mi papá y a mi mamá. Pues no vas a obtener nada. Porque Dios no le va a dar nada a nadie que no lo desea y que no lo quiera. Hay que hacerlo de buena voluntad. ¿Cuánto le da una sonrisa a él? O está con ganas de poner la mesa acá y darle mal al cuerpo. O dice, qué lindo, estoy comiendo. Me estoy llenando. Estoy saboreando la comida. Estoy feliz en la presencia de Dios. Cada vez que usted escucha. La verdad que no quería ir a Santiago del Estero. Lo hago por obediencia. Pues quédese en su casa. Quédese en su casa. Necesitamos que hay gente que diga, vamos con alegría. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que limpiar? ¿Qué hay que hacer? Acá estoy, pastor. Cuente conmigo. Pero dígale a Dios, cuente conmigo. Toda la verdad del evangelio, dije hoy, y no acabé el concepto. Aleluya. Está sin concripta ahí a eso. Amarás a Dios. Cuando yo lo amo a él, a Dios, con todo mi corazón, mi alma, mi cuerpo. Ese amor también me hace guardar toda la ley de Dios. No matarás. No mato, tanto con la espada que sale de la boca. Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No mato porque amo. No porque la ley me diga que no tenga que matar. Y no porque que ganas de matar, pero la ley no me deja. No, no me sale matar. Aleluya. ¿Me entiende? Aleluya. Seis días trabajarás y el séptimo me darás. Pues en el Nuevo Testamento ya el reposo es para los judíos. Ahora nosotros hoy no le damos el último a Dios, le damos el primero. Hay cristianos que no hacen diferencia. Los siete días a ganar platita. ¿Y cuándo le vas a dar el día a Dios? Por eso no te va a rendir, no te va a alcanzar. Porque Dios de los siete días que nos dio, nos pide uno. Pero el día domingo para hacernos un buen asadito. Para dormir hasta las doce y mediodía. Para mirar unas buenas películas. Y así está el mundo. Adorando al diablo. Pero gloria a Dios que acá hay un pueblo que adora a Dios. ¿Y por qué guardo un día para Dios? Porque lo amo. Ay, el domingo como quisiera irme al parque centenario a correr. No, 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 no tengo ganas de ir allá. Porque como lo amo, vengo con una sonrisa y una alegría. Y le doy todo a mi Dios. Gloria a Dios por los hermanos que vinieron de Buenos Aires. Dijeron, ¿cuántos años en la estadía? Y el colectivo, y tiene. Y tiene. A ver, ¿quién compra un paquete de galletitas? No me da una galleta, hermano, te va a dar. Pero vos, ¿por qué no compras? Y repartís. Hermana, ¿completaron? Sí, ahí está el comida, pero faltaría limón. Deje tranquila que nosotros podemos. Porque el bolsillo, ¿cómo lo amamos? Aleluya. ¿Cuánto, cuánto es la estadía? 1.249. 1.249. 1.249. No tengo una monedita. Hermano, dé 3.000. Y si no, guardate la plata. Porque Dios tiene poder, hermano, para hacer milagros. ¡Sí! ¿Cuánta vergüenza sentimos, verdad? Puse aquí. Hay que hacerlo con alegría y con gusto. ¿Cuántos cantan con gusto? ¡Sí! Me acuerdo, le hablaba a mi nuera, la que está embarazada. Y se me pasa que ahora me sale la voz, mientras canto. ¿Usted qué piensa? Y yo le digo lo que pasa que yo, el volumen número 2, ese que está ahí, el morochito precioso que está ahí, estaba en la panza. Y me faltaban unos días para tenerlo. Y voy al, ¿cómo sería? El que está ahí, que hace la grabación, el técnico. No, 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 ningún Iván Zapata no había nacido. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el técnico, la persona? El productor. Y señora va a cantar. Y yo le iba, sálvate, mira la hora, no vaya a ser que nazca acá. Y era inconverso el señor Berard, un músico excelente, ya partió, ¿no? De este mundo, pero excelente músico argentino. Fuimos allí a un estudio de grabación, allí en Palermo, todo y eso. El barro que no sirve para nada. Y señora, cante con libertad. Lo que pasa es que le hace muy bien al bebé. Usted no sabe lo bien que le va a ayudar y hasta en el parto cante. Sálvate, mira la hora, ya viene. Y a su nombre. No existe más, mate. Señor. ¿De dónde lo sacaron eso? Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Si uno canta. Firme sea de él. Y la sonrisa de oreja a oreja. ¡Gloria a Dios! Saúl tenía mucho sacrificio. Escuche. Como muchos de los que están aquí en esta mañana. Sí, hermana. Tuve que pagar el boleto. Además, el aire acondicionado estaba frío y ahora me dio la garganta. Y me dieron un colchón así y no traje sábana. Quédese en su casa. Saúl trajo el sacrificio. Pero su corazón no estaba. Y Dios dijo, eres un desechado. Porque no importa lo que yo dé. Importa el corazón con que yo haga para Dios. Caín trajo ofrenda. Ofrenda, pero no el corazón. Ellos no amaban a Dios. Y cuando Dios en su trono, si me permite el Todopoderoso hablar, está en su trono. Oh, hay olor a ofrenda. Alguien me está haciendo una ofrenda allá abajo. Mira, dos altares. Del de Abel sale un perfume. Y el del otro, sale una cosa hueca, horrible. El corazón. No trajo el corazón. No está tanto en la verdura, en el animal, aunque era con obediencia por eso. Pero está en el corazón. ¿Trajiste tu corazón? ¿Y por qué no le decís que le amás? ¿Y por qué no le das un gloria a Dios en esta mañana? ¿Y por qué no le dices, quiero tocarte, quiero tocarte, quiero sentirte? Isaías 1, 12. Me extiendo unos minutitos más porque creo que las milanesas están crudas. Isaías 1, 2, rapidito. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dios, la gente traía todo tipo de ofrendas, ríos de aceite, traía las vacas, todo. Y dice, ¿quién le pidió eso a ustedes? ¿Eh? Mira, Señor, cuánto sacrificio, ¿eh? Ahora tendría que estar trabajando y ganando unos buenos pesitos. Pero fíjate que estoy acá, quédate haciendo tus pesitos. Acá estamos los que de corazón le alabamos y estamos gozosos de servir al Señor. Y aunque simplemente ahí en la Plaza Belgrano yo esté sentada, estoy haciéndolo con gozo para él. No tocaré la trompeta o el trombón como el joven que está ahí, pero estoy alabando el nombre del Señor. ¡Diga un amén en esta mañana! Yo creo que el Espíritu Santo está feliz porque hay mucha sonrisa para él. La buena voluntad, nunca más diga, lo hago por obediencia, lo hago porque como estoy en la banda, estoy obligado. Usted va a durar muy poco en la banda, si usted lo hace con alegría. Y no sabré tocar bien, pero estoy acá gozándome. Y si hoy, aunque la comida alcanza y sobra, resulta que a usted le quedó el puré y no la milanesa. Yo pagué, yo pagué. Y como puede ser, pero el que lo hace de corazón y sí, gloria a Dios. Milanesa como todos los días. No me voy a luchar por no darle mi milanesa al otro. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cómo nos peleamos por los primeros lugares? De acá tiro la cartera, frun, aquella silla es mía, ¿eh? Hasta que llegue allá. Ya termino. La oración debe ser dedicada, ferviente en espíritu. El caracol era un animal inmundo. Dios lo detesta. Arrastrado. Sáquenlo. ¿Viniste arrastrado? Levántate en esta mañana. El poder de Dios está aquí para darte fuerza. Es que hermana Elga, dice el joven, el joven Juan. ¿No hay ningún Juan acá? Yo estaba enamorado de aquella chica. Oré y ayuné por ella. Mal hecho. Vos tenés que orar y ayunar para Dios, ¿no? Para la mujer. O sea, dice que Jacob sirvió, pero para adquirir mujer. ¿Hay alguno acá que sirve para adquirir mujer? No, no tengo hijas solteras, así que puedo hablarlo. Llevo a la hermana Elga porque a ver si sube la... ¿Eh? Aleluya, hijas. ¿Solteras, no? ¡Ay, la Fania! Pensé en Ana Paula. Gracias por haberme dicho. Bueno, vamos a cambiar de ejemplo. La hermana Alicia Fernández. ¡Eh! La llevo, hermana, la llevo después del culto, la llevo. ¿Y por qué no lleva a la otra hermana que no tiene hijas? Sí, denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor. Viene de mano Abel. Hermano, ¿podría llevar a quién? A la hermana Rumualda. Este, perdón. No, no, no tengo nada. Esta no... Es el amortiguador. Solo escucho el amortiguador. No sé qué otra cosa. Pero los amortiguadores están buenos para llevar a otra. Deje de mentir. Empiece llevando a la ancianita esa. Diga, hermana, venga usted acá al lado mío. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos guarde. Y al revés. A ver en la mesa donde se sentó Gregorio. Sí, se sentó allá. Hermana, va a la cocina. ¿Puedo servir? Fran. Tome. ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Le atacó de golpe el don de servicio? No, está interesada en otra cosa y no es un servicio a Dios. Es un servicio a la carne. Y las viejas como yo. Qué fresquete que hace acá. Pero está mal. No está mal. No está mal que usted sirva bien. Lo que está mal es que cuando te case, servite vos. Dios, decile a tu madre que te cocine. Y cuando era soltera, bien que le limpiaba la casa hasta el vecino de enfrente. Una vez que se casó, olvídate que existo. ¿Cuánto me van a saludar después del culto? De adiós. Aleluya. Hermanos, nuestro servicio, nuestro servicio. Hágalo para Dios. Aleluya. Todas las caretas se caen. Todas las caretas se caen. Amén. Y después en el matrimonio. Pero yo con esta no me casé. Sí, era esa. Lo que pasa es que tenía una careta. Oh, bendito sea Dios. Yo con esta no me casé. Era tan simpaticón. Ay, cuando bajaba del auto. A ver, mi amor. A ver la puerta. No te vas a torcer el pie ni a pisar el barrito. Si querés, te llevo a upa. Se casa, olvídate. A una cuadra adelante, arreglate con el changuito, el bebé, la panza. Esto no pasa acá. No pasa acá y a su nombre. Ruego a los hermanos casados que no pierdan su caballerosidad. Y que después de este mensaje, viste, la hermana Ilga dijo, no me nombre, hermano, si usted quiere seguir en el Evangelio de la Iglesia Cristo el Rey. Porque para colmo es la esposa del pastor. Así que no me nombre, usted diga. La oración debe hacerse con fuerza. La oración debe ser libre. No una carga libre. Aleluya, hermano. Y una oración alegre. Puede ser débil muchas veces, pero alegre. Que no siempre dije, tenemos toda la fuerza. Hay veces, esta semana el pastor ha tenido una semana tremenda de batalla. Y aunque se levantaba a cuatro y media, a cinco, yo notaba que por ahí, ¿no? El cansancio. Pero ahí estaba. Eso es importante. Eso es muy importante. Sí, estás cansado, te levantás, orás, por ahí te dormitas. Y no es voluntario. No es que buscas el lugar para. Ahora, si no, lo haces, pero en nuestra debilidad podemos adormirnos, pero Dios lo acepta. Ya termino. El fervor hace que la ofrenda o el sacrificio sea agradable. Se lo repito, mire acá. El fervor, el entusiasmo hace que la ofrenda sea agradable. Por eso el Señor está aquí en esta mañana. Por eso su Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Porque acá estamos con fervor del Espíritu Santo. Herodes escuchaba a Juan, pero nunca estaba decidido a dejar su incesto. Gente como ustedes llenan las grandes auditorios y cuando al predicador más le da, más gritan. Pero nunca dejan su pecado. Le predicaba el mismo Juan Bautista, pero él seguía con su cuñada. Es incesto. Toda relación entre familiares es incesto. Cuidémonos y la sangre de Cristo les cubra en esta mañana. Bueno, se ora muchos de estos, pero no están dispuestos a entregar todo al Señor. Y tengo textos más, pero ha llegado al final. Hermanos, creo que lo ha entendido usted. No sea un hipócrita cuando ore. No venga de mala gana y acá quiera mostrar otra cosa. Cuando a usted le dan la introducción en la oración, yo que estoy doblada la rodilla ya. Yo me doy cuenta si usted tiene una vida de oración o usted nunca ora. No tiene palabra, no sabe por qué orar. Esa persona que está ejercitada en la oración pasa acá adelante y le sale solo. No, lo que no estoy acostumbrado en público, ni en público ni en privado, hermano. No tienes oración. Y esa es tu realidad. Pero nos llama el Señor hoy, en esta hora terrible. Y sabemos, escuche, que vienen tiempos más difíciles. Ya usted sabe, esta peste se está agravando en el mundo entero y se viene para acá. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le vamos a creer que Él nos puede guardar? ¿Le vamos a creer que Cristo sana y salva? ¿Vamos a utilizar el tiempo en servirle? Pues, en esta mañana el altar está abierto. Si alguien quiere venir a entregar su vida a Cristo y a pedirle perdón, puede hacerlo en esta mañana. Dios les bendiga.